Justamente se lo adelantamos, ahora que ya terminó el reality, parece que algunos no entienden que todo era parte de un juego y estrategia y continúan. Si alguien han atacado dentro de este programa, pues fue a Jorge Loza, quien tenemos hoy con nosotros, Jorge. Buen día, gracias por estar con nosotros. Oye, ¿cómo? Muy buenos días, ¿cómo están por ahí todos? ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo María? A todas. A todas. Justo quiero empezar con eso, tú sales de la casa lampareado y de repente te das cuenta que dividiste completamente opiniones y los ataques que has recibido, que van desde decir que eras el protegido de la productora, el novio, hasta los peores insultos. ¿Cómo recibes eso cuando tú realmente no hiciste así que digas, ay, qué grave ahí adentro de la casa? Pues no. No, pues la verdad es que muy buenos días a todos. La verdad es que primero te pega, primero te pega y primero te sorprendes de todo eso y te enganchas porque sales además viviendo una situación muy fuerte ahí dentro. Entonces sales y te encuentras con todo eso que para ti es gratuito porque acabas de salir y te sorprende. Ahora me río, ahora ya me río porque ya atendí todo, ya atendí cómo está el mundo enganchado con este super proyecto, pero al principio sí me daba. Sí. Oye, Jorge, perdón, Anita, es que yo creo que tú fuiste el más atacado, sobre todo, digo, del Team Infierno, pero en especial de Mayer y de Denigris y les daba un ardor de que les ganaras en las pruebas. Y digo, aquí entre nos, aquí entre nos, yo en mi casa decía, yes, otra vez se los fregó, yes, y eso me daba mucho gusto, la verdad. Gracias, mi estimado. Oye, pues sí, yo creo que es lo que digo siempre, yo creo que es querer buscarle la quinta pata al gato cuando no encuentras la explicación de por qué te están ganando y te están ganando. Y pues desde, todo el mundo sabe que desde el día uno querían sacarme, obviamente. Tampoco entendí nunca por qué, porque la verdad que la mayoría, normalmente es lo que a mí me rompía la cabeza. Normalmente yo donde he ido, siempre soy una persona que digo que tengo amigos hasta en el infierno. Me llevo bien con todo el mundo, mis amigos siempre me dicen, ah, pues tú te llevas muy bien con la gente. Entonces de repente, se te va a hacer fácil porque vas a entrar ahí y tú sabes que eres muy alivianado y normalmente te llevas muy bien con todos. Y de repente entro y la fórmula que me ha funcionado en 33 años de mi vida deja de funcionar y de repente me quieren atacar. Y entonces me cortocircuité a la cabeza porque no entiendo cuál es el motivo de que yo siempre me llevo bien con la gente. Y ahí de repente no, entonces no entiendo, no entiendo nada por qué la fórmula que siempre me ha funcionado en la vida, ahí no. Claro, oye Jorge, ¿cómo estás? Pero fíjate que también afectó tu vida sentimental con esta relación con Ferca, que también la han criticado mucho, la han atacado mucho, no solo dentro, sino fuera. ¿Esto no les afectó al romance? Pues no, fíjate que bendito Dios, es lo que yo le digo a ella siempre, que digo, ha sido una bendición que siento que el amor entre tú y yo ha sido tan real, lejos de lo que puedan pensar. Que cualquier ruido, si no lo hubiera sido así, cualquier ruido, cualquier tempestad de todo este sonido que empezó a hacer todo el mundo para tirar abajo lo que pensaban que era un teatro, si hubiera venido abajo, si no hubiera sido real, si no hubiera sido sólido, si no hubiera sido un amor, creo que habíamos construido poco a poco sin darnos cuenta. Porque como bien les digo a todos, hace una semana que de verdad le pedí ser mi novia, hace una semana que de verdad es mi novia, por fin. Entonces, ¿qué sentido tendría que ya fuéramos novios y que todo fuera así como contaban? ¿Qué sentido tendría que yo hubiera hecho todo esto, que yo le hubiera pedido ser mi novia ahora, que de verdad? Siento que a veces quieren vivir la relación antes de lo que quieren llegar al 10, no han pasado por el 5 aún. Jorge, tú tomas dentro de este juego la decisión cuando eres líder, de tantas veces que fuiste líder que yo hasta digo, cómprate un boleto de lotería porque también tienes mucha suerte, eres muy disciplinado, un gran atleta, pero con mucha suerte también. Pero te vas a la suite y decides llevarte a Poncho en una estrategia que tú haces ahí, ¿no? Poncho de Nigris. Y se dan cuenta que se caen bien, que incluso llegaron a mencionar que podrían llegar hasta ser amigos, porque Poncho lo hice de ti, es que es un tipazo, y sí podríamos llegar a ser amigos afuera. Pero afuera siento que empezó otra vez este pleito que hasta la gente está muy enojada porque un programa de televisión llevó una piñata personificándote a ti y se vieron como muy agresivos a la hora de romperlo. Entonces, quiero que me... Aquí vienen dos cosas. ¿Qué opinas de Poncho y cómo se está comportando fuera de la casa? ¿Y qué opinas también de la cuestión de la piñata? Porque hay mucha gente muy enojada que incluso dicen están fomentando el bullying y el hate que has recibido que de por sí ya es suficiente, ¿no? Y es bastante. Sí, pues es difícil la situación porque dentro vivo una situación complicada en la que, pues bueno, para mí no va a ser nunca la excusa. Yo no lo comparto, por más que lleve 50 años de carrera nunca lo compartiré. Pero bueno, al final dentro sí es cierto que es un juego. Lo que no entiendo es lo que dices tú cuando salimos. Cuando salimos, el juego ya no es un juego. Ya estamos en la vida real. ¿Cuál es la necesidad de continuar por esa línea si ya el juego terminó? Entonces, eso es donde a mí, ojo, no voy a... No soy quien para dictaminar nada, pero soy una persona que creo que tengo unos sentimientos y así como tú tienes todo el derecho de decir lo que piensas, yo también tengo todo el derecho de decir lo que siento y cómo me he sentido. Y sinceramente me he sentido muy triste al ver esto. Porque, pues es mi sentir y nadie tiene por qué criticar mi sentir. Más bien, compréndalo y respétenlo de la misma manera que yo respeto. Mira, no te conozco en persona, pero cuando conocí a Ferca le dije, mira, Jorge, me cae bien. Es de esos cuates que te dan ganas de irte a tomar una cerveza con él o de tomarte un café y hacerlo hasta tu cuate porque eres un tipo... Estoy hablando bien serio, un tipo decente y un tipo prudente. Ahora, ¿por qué tanto méndigo odio de estos dos, sobre todo de Mayer a ti? El cortarte la cabeza y ir de la piñata me pareció bien chafa, la verdad. Sí, la verdad, es lo que te digo. Yo en ese momento cuando lo vi, sinceramente me mandaron muchos. No he querido tampoco hacer ruido. Yo sí he visto que ha habido mucho, mucho, mucho ruido gracias a los fans. De verdad, yo aquí tengo que agradecerles públicamente a todos los fans que sé que quieren lo mejor para mí, que me han apoyado y que ahí están defendiéndome pase lo que pase. Y eso se agradece porque te sientes arropado. Sientes que sí la gente te quiere. Y cuando ven cualquier cosa como la que vivimos también con la piñata, la verdad que ellos se ponen de tu lado, ¿no? Hay empatía y eso que hace sentir que hay una lucecita en la vida, por lo menos, que sí la gente es empática. No entiendo por qué. Supongo que a ellos en algún momento les ponen una dinámica y ellos la hacen. Entonces, pero no sé, creo que son las formas de hacerlo. No, sí les calaron. Una cosa es dinámica y a otra, a dónde lo llevaron, que ahí es donde no estuvo. Sí, o sea, yo a lo que voy, Ana, yo a lo que voy es que, ok, es una dinámica, está bien, muy bien, siempre... Lo que pasa es que hasta dónde... Es lo que decía yo en la casa, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por un poco de contenido. Yo no vendería mi alma al diablo por un poco de contenido, pero bueno, soy yo. Parece que todo el mundo lo piensa, sí. Oye, por azar un día me tocó comer con Jorge. No sé si te acuerdas, allá en las paellas en Acapulco. Y claro. Y sí es muy agradable. Claro que sí. Hoy platicamos como tres horas, ¿verdad? Sí. Oye, pero... No nos queríamos ir. No, oye, y esto que están comentando mis compañeros, Sergio, Bárbara Torres, dicen lo que pasó en la casa, se queda en la casa. Aquí no se está quedando. ¿Tú los quieres tener cerca de ti o mejor los dejas lejos? Porque ahora hasta Nicola, que te admiraba, también ha mostrado signos de envidia. Enojo. Sí, yo lo dije el otro día también. Yo soy una persona que da segundas oportunidades, que la verdad sí voy a esperar a conocer a esos seres también. Así como los conocí dentro de la casa, los quiero conocer fuera de la casa también. Nunca me he cerrado la puerta. El único tema es ese, ¿no? Que de repente ves estas cosas en las que dices, bueno, pues ya me dijeron que era solo un juego dentro. Entonces salen y sigues viendo la tiradera, sigues viendo ese, pues no sé, carrilla o bullying, como quiera verlo cada quien. Entonces es donde no entiendes las cosas, ¿no? Donde no entiendes por qué sigue así este juego. Entonces dices, ya di una oportunidad adentro, ahorita la vuelvo a dar fuera y otra vez me vuelven a salir con esto. No entiendo hasta dónde llega el juego. Claro. Oye, y pégate pa' mí, pégate pa' mí. Es una canción que también ha dividido opiniones. Ahora vimos que todos los infiernos ponían cara de, ay, no canta nada. Pero bueno, tu canción es un éxito. Pero a mí me brinca porque platiqué con Ferca y me dijo que sí la habían bajado de las plataformas. Ya la recuperaron. ¿Qué pasó? Porque ya tenías casi un millón de vistas. Sí, ya hubiéramos llegado al millón, Joana. Bueno, la verdad que iba súper bien. De hecho, va muy bien en las listas, en iTunes, en Spotify, en todo va muy bien la canción. Ha sido una alegría, un fenómeno, una maravilla. El productor también está muy feliz con ella, que se llama Predicador. Es un gran amigo mío del género urbano. Y no sé qué pasó hace como cuatro días. De repente es un tema de hacker, yo creo. Algo nos hicieron, me dio mucha tristeza porque la verdad, como me decía mi amigo el productor, ayer me llamó, estaba muy triste, está muy deprimido. Él ha hecho muchos éxitos como piqui, piqui, piqui. Como el baño de Ricky Iglesias, para Ricky Martin también, la de la vida. Y entonces él me dice, en toda mi carrera no me ha pasado esto. Me siento muy triste, me siento muy frustrado. Y creo que con esto no se juega porque... O sea, el hate llegó hasta que te bajaran el video. ¿No? El hate que estás recibiendo llegó para que te bajaran el video. Sí. Exactamente. Y él me dice, esto es un tema de algún hacker. Alguien, no sé, el hate que ha tenido todo esto, me parece que ya se está yendo de las manos porque la verdad, como le hice, con esto come él. Este es su trabajo. También el mío, obviamente, pero para mí, obviamente, sé que no soy cantante, soy actor, pero estoy aprovechando el boom del momento, creo que no se está yendo bien. Lanzar una canción comercial que pueda entretener a la gente, creo que no tiene nada de malo, al contrario. Entonces, no entiendo por qué se va de las manos todo esto. Jorge Loza, un abrazo. Respetuoso, cariñoso, y mucho gusto por mi parte en conocerte. Un abrazo a todos. Ya te conocieron. Que tengas un buen día. Oye, y no hagas caso. ¿Para qué los quieres conocer? Hay 130 millones de mexicanos. Olvídalos. Un abrazo. Es parte de las emociones que se vivió en esta casa, que es una locura. Pues supongo yo que sí.